... Les hemos trasladado nuestra voluntad de contribuir a esa emergencia energética que está viviendo el centro y el norte de Europa con el chantaje energético de Putin, utilizando esa capacidad de la que ya dispone España, infraestructuras de regasificación que son costosas, complejas, que nos han supuesto un coste adicional para los consumidores de gas españoles, pero que permiten poder ser empleadas en beneficio del conjunto de los europeos. La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, afirmaba que el gasoducto reclamado por Alemania podría estar listo en ocho o nueve meses. Lo ha hecho en una entrevista en Televisión Española. La crisis energética que vive Alemania, derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania, ha provocado que la vuelta de las vacaciones del canciller Scholz sea más accidentada de lo esperado. Soy Belén Montes y hoy en El Debate, crisis del gas, viene un invierno de pesadilla a Europa. Los niveles de reservas del gas en Europa y concretamente en Alemania se encuentra bajo mínimos y toca buscar ayuda mirando hacia otro lado, concretamente hacia España y Portugal, con quienes el canciller Scholz quiere colaborar. Ha propuesto terminar aquel gasoducto que se puso en marcha, pero que se paralizó a la altura de Gerona, porque comprar el gas a Rusia era más económico que el que llegaba desde nuestro país. El 40% del gas que demandan tanto la Unión Europea como el Reino Unido llega desde Rusia y viendo que la situación entre ambos países continúa siendo crítica, el canciller alemán ha recurrido a retomar el gasoducto que atraviesa Portugal, España y también Francia. Antonio Turiel es doctor en física teórica e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Antonio, ¿qué te parece la propuesta de Alemania? ¿Llega tarde? Bueno, esta idea lleva bastante tiempo ya sobre la mesa y se ha planteado varias veces durante estos meses. Entonces, lo que se está proponiendo es recuperar la construcción del gasoducto que se llama Midcat, que es el que conectaría la red gasística española por el este de la península ibérica y básicamente atravesando Cataluña. Faltan unos 200 y pico de kilómetros para acabar la interconexión. Una parte es en España, otra parte es en Francia. Lo que se está proponiendo ahora es acelerar la construcción para garantizar que España pueda aumentar la cantidad de gas que bombea hacia Europa en estos momentos tan críticos. Esto, bueno, en todo caso tenemos que tener en cuenta que España tampoco puede recibir una cantidad infinita de gas, con lo cual tampoco es que esto fuera una solución a todos los problemas que tiene Europa. Sería un pequeño alivio en todo caso. Pero además, lo que ya se dijo hace unos meses y en ese sentido hubo una reunión de alto nivel entre Pedro Sánchez y Ursula van der Leyen, en la cual se acordó que la idea era acabar esto y luego utilizar estos gasoductos para bombear hidrógeno verde en el futuro, que se generaría a partir de energía renovable en España. El gasoducto comenzó a construirse, pero se paralizó porque el gas ruso resultaba más económico para Europa que el que llega desde España y Portugal. Como dices, faltan unos 200 kilómetros de construcción. ¿Es factible que se construya en los ocho o nueve meses, como afirma la ministra Teresa Rivera? Bueno, en este momento, por lo que es a la parte española, porque es de hecho de lo que ella habla, las obras están paradas en Hostalrica. Entonces, de Hostalrica a la frontera debe haber unos 80 kilómetros más o menos. Y ya, por supuesto, lo que está diciendo es que se podría hacer en estos ocho o nueve meses la parte española y luego quedaría toda la parte francesa donde no se han iniciado ni los procedimientos de expropiación. Con lo cual, es completamente imposible. Es decir, la interconexión está y las estimaciones que he visto hablan de cuatro o cinco años para que se pudiera finalizar. Si la parte española se pudiera acabar en ocho o nueve meses, hombre, lo veo un poco optimista, porque son obras que tienen cierta complejidad, hay que poner una serie de sistemas ahí en medio. Seguramente, incluso, todavía queda alguna cuestión legal pendiente a nivel también de expropiaciones, de derechos de paso y demás. Pero bueno, yo sí que veo que la parte española seguramente se podría solventar rápidamente. Pero eso los franceses nunca tuvieron el máximo interés en acabar esta obra. Pensemos que en su momento, cuando se planteó esta obra, era para mejorar la interconexión de España y en el fondo se pensaba más bien que España se beneficiaría de ella, no para que fuera para que Europa se beneficiera de ella. Y entonces, por supuesto, en aquel momento no había ningún interés en acabarla. Y por eso digo, teniendo en cuenta los problemas que hay en la parte francesa, no, no, yo no veo viable que la interconexión esté acabada. O sea, la parte española quizás sí que se acabe en un año más o menos, pero lo que es la obra completa, desde luego que no. Si el conflicto entre Rusia y Ucrania continúa activo de cara a los próximos meses, ¿qué van a hacer este invierno en los países más dependientes del gas ruso? ¿Qué alternativas tienen sobre la mesa? Pues esto es una pregunta que me hago yo cada día. Y sinceramente me gustaría poder dar una respuesta, pero yo no la encuentro. O sea, yo veo una situación muy preocupante. A ver, yo ahora mismo creo que sobre la mesa hay dos opciones reales. Una es, de alguna manera, pues cedemos a los rusos. Y entonces aceptamos que nos vendan el gas y posiblemente utilizando el Nord Stream 2, que es lo que ellos quieren. O sea, Rusia está intentando forzar que Europa utilice el Nord Stream 2 para así legalizarlo, porque la obra ya está acabada. Y sería la manera, alegando estos problemas técnicos que dicen que hay con el Nord Stream 1, pues de esta manera conseguir que se legalice el Nord Stream 2. Piensa que en este momento el Nord Stream 1 está operando al 20% de su capacidad. Es que tenemos una bajada muy importante en este momento del suministro de gas. Y claro, bueno, pues o bien cedemos al chantaje, ¿no? Sí, efectivamente es un chantaje, ¿no? Pero bueno, y entonces aceptamos que vamos a tener que comprar gas a los rusos. O no cedemos y entonces viene un invierno, yo creo que de pesadilla en Europa, en la que se tienen que empezar a tomar medidas de racionamiento muy severas, con cortes de luz programados cada día, con problemas realmente de abastecimiento para las calefacciones. O sea, una situación muy mala y con parones muy fuertes en la industria y evidentemente una situación económica desastrosa. Yo no veo más alternativa, sinceramente. Además de Alemania, ¿qué otros países podrían aprovecharse del gas que llegará desde España? Bueno, hay una cosa que hay que tener en cuenta, porque yo creo que aquí estamos un poquito confundidos. Es decir, Argelia, prácticamente todo el gas que exporta Argelia lo exporta hacia Europa. Entonces, si nosotros estamos pensando que vamos a hacer este gasoducto, no cambia nada, por lo que, por ejemplo, está exportando Argelia lo exporta a Europa, simplemente cambiaría como si lo distribuyen el gas en Europa. Y en cuanto al gas que España realmente puede captar de otros países, que esencialmente es el que capta a través de las plantas de regasificación, bueno, pues también tiene unas limitaciones. Es decir, España no va a conseguir recibir una cantidad infinita de gas en sus puertos, a pesar de que es el país de Europa que tiene más plantas de regasificación. No vamos a conseguir un flujo que sea ni comparable en todo lo que se está consumiendo en Europa desde Rusia. Entonces, bueno, yo creo que lo que pasaría en todo caso es que a lo mejor a España podrían llegar unos, qué sé yo, 20.000 millones de metros cúbicos extra hacia Europa, pero es que pensemos que desde Rusia el año 2019 se importarán en total 175.000. O sea, es que es una cantidad muchísimo mayor. Entonces, aquí únicamente lo que permite mejor hacer esta infraestructura, si se acaba, es compartir la penuria. No permite tanto, digamos, realmente aumentar el flujo por otras vías. Algo aumentaría, evidentemente, pero básicamente es eso, es intentar aprovechar las infraestructuras de España de regasificación. Y también aquí estás suponiendo que los países que están exportando gas en total licuado van a incrementar sus exportaciones hacia España cuando, si uno examina bien la escena internacional, porque también creo que no se está prestando atención a lo que está pasando en el mundo en este momento, yo creo que las perspectivas a uno o dos años vista es que hay una disminución de las exportaciones de gas licuado a través de barco. En parte porque en los Estados Unidos yo creo que el boom que tiene ahora mismo el fracking se va a acabar, porque esencialmente lo que se está haciendo es explotar los pozos que quedaron huérfanos después de las múltiples quiebras que hubo en el sector, porque ha habido un montón de quiebras, esto nadie lo comenta. En el sector del fracking en los Estados Unidos ha habido muchísimas quiebras en los últimos años y ahora mismo lo que se está haciendo es explotar los pozos. Habían quedado huérfanos, pero luego consiguieron algunas compañías a bajo precio y se están liquidando, se están aprovechando, pero no se están excavando muchos pozos nuevos, porque realmente no se han rentables. Y luego, bueno, el principal exportador de gas licuado es Australia, pero Australia está teniendo muchos problemas con su red eléctrica y se está planteando restringir también las exportaciones de gas, igual que ha limitado las exportaciones de carbón. Con lo cual yo no sé, o sea, yo que hay gente que hace cuentas en sus despachos con hojas de este y van sumando cantidades, pero me da la impresión de que el escenario es bastante más complejo que algunos se piensan que es. ¿El gas que llegarías desde España al resto de Europa, bueno, desde Argelia, ¿sería suficiente para los países más dependientes del gas ruso o es imposible? No, es imposible. Es imposible, es un poco lo que te acabo de decir. O sea, realmente España a lo mejor podría intentar captar una cantidad adicional de gas. No, España, el problema es que estamos en una época que nada es constante, ¿no? Con la pandemia y demás es difícil contar una referencia clara, ¿no? Pero en el año 2019 España consumió, no recuerdo ahora si son 32 o 36.000 millones de metros cúbicos. Claro, luego en el 2020 el gigante bajó, en el 2021 se ha recuperado un poco, ya estamos por ahí, en torno a los 32, ¿no? Bueno, pues España puede quizá en total importar, qué sé yo, unos 50, ¿no? Y como digo, poner otros 20 en el mercado, pero con respecto a los 175.000 de Rusia es que no hay manera ninguna de compensarlo. Entonces, bueno, se habla de otros gasoductos, de otras infraestructuras. Gas que viniera a Nigeria con un gasoducto larguísimo que atravesaría el norte de África. Luego que sería Azerbaiyán, que es de Ubregistán. Pero aquí también Rusia parece que está, como son repúblicas con las que tienen un fuerte control, pues está también aquí diciendo que no. Yo no veo una alternativa clara. Yo creo que aquí nos engañamos, hacemos trampas a la Italia y también es una manera de tener la opinión pública tranquila. Mientras tanto avanzamos hacia un invierno que se adivina bastante complicado. Si el volumen de gas que llega es ligeramente superior, pero hay que compartirlo entre más países, ¿podría suponer un aumento de precio? ¿Ya tenemos que echarnos las manos a la cabeza con la factura? Yo, bueno, teniendo en cuenta los mecanismos que se aprobaron en el paquete Repower You de la Unión Europea en el mes de mayo, está claro que va a haber un mercado intervenido. O sea, yo creo que como no vamos a ir en una situación de precios ya absolutamente astronómicos, la capacidad de… a ver, el gran problema que tiene Europa es que la capacidad que tiene de importar gas es limitada. Puede importar gas por vía terrestre donde puede importar y ahí el principal exportador era a Rusia, con lo cual aquí pues ya mal. Y luego, bueno, pues por vía de buque pues tenemos los pollos de botella de sus infraestructuras y también de la cantidad de buques metaneros que hay en el mundo, que también es limitada, ¿no? Hay unos mil buques metaneros en todo el mundo. Entonces, bueno, yo creo que lo que va a pasar realmente es que Europa importará el gas al precio que sea, que no va a ser barato porque también pensemos que la importación por buque, que será más importante, pues tiene unos precios que son más altos, lógicamente, que tiene una importación por vía terrestre, por la complejidad del manejo. Piensa que primero hay que poner el gas a 160 grados bajo cero, toda la travesía tienes que mantenerlo a esa temperatura con el consumo de energía que tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Pues siempre es un gas mucho más caro. Pero, digamos que una vez que llegue a la red europea, yo creo que este gas no se va a vender en el libre mercado. Entonces, yo no creo que el precio se dispare. Yo creo que lo que va a haber es unos criterios de razonamiento muy estrictos. Entonces, el precio no se va a disparar. El problema es que a lo mejor no te lo dan. Ese va a ser el problema real. Ese es el problema real, sobre todo pensando, como dices, en esos meses fríos de invierno. Pues Antonio Turiel, doctor en física teórica e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, muchas gracias y me temo que seguiremos en contacto. Eso me temo yo también. Gracias a vosotros. Los expertos cogen con pinzas las declaraciones de la ministra Rivera y no consideran que el gasoducto que reclama el canciller Solz esté listo en ocho o nueve meses. Y aunque aún estamos en agosto y es complicado pensar en el frío invierno, lo peor está por llegar. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.